Al entregar apoyos a logatarios del mercado Zaragoza de Jiquilpan, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya destacó que la región de la Ciénaga ya no estará olvidada porque se trabajará de forma coordinada con los municipios y la población para lograr el desarrollo económico y turístico que requiere. Vamos a trabajar para alcanzar este crecimiento en diversos temas como el económico, en el T-MEC y en el turístico como el impulso de la denominación de Pueblo Mágico, señaló. Expuso además que se impulsarán obras públicas de mejoramiento y vialidades para Jiquilpan y municipios aledaños como Pajacuarán, Cotija y Zaguayo. Sobre el apoyo que se dio a los 20 locatarios del mercado Zaragoza tras el incendio ocurrido el pasado 5 de octubre, el mandario indicó que se trabajará de manera conjunta con las autoridades municipales para rehabilitar el espacio y se iniciarán las instalaciones eléctricas de gas y agua. Informo para Red 103 en Javier Magaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!